Mira, el bochinchico Mami Jordan y Jen Quesada, la reina del Photoshop, sigue. Continúa. Sí. No, pero la Mami Jordan no aprende. ¿Y por qué que Jen se queda así tan tranquila? La Mami Jordan es como Verónica, que cuando agarra no suelta. Como los perros bravos que cuando muerden no sueltan o los cocodrilos. Ah, mira, déjame decirte algo que me informaron de leyes con relación a la otra noticia, que si la gente acaba de saber de esto. La Mami Jordan le había dicho a Jen Quesada y a la patrona que estaban enfermas de sida y que eran unas... ¡Hueledoras! Entonces... Ay, se me cayó, me gusté nervioso. Dios mío, se me cayó el teléfono. Ah, mira, esto es cabello mío. Pues sí, entonces, un paréntesis. Estuve revisando las leyes y supe que una persona, si está enferma, y otra persona lo dice, aunque sea verdad, le cabe cárcel. O sea, a Jen Quesada que se aproveche de este error para ver si esa muchacha la deja en paz. Nosotros tenemos el video hoy también, quisimos colocarlo porque era TVT, no para tratar de alborotar el avispero porque no es nuestra intención en chinchar. Tú nunca lo has hecho. Nunca ha sido, ni lo volveré a hacer. Exacto. Pero miren, vamos a ver entonces este nuevo video donde la Mami Jordan relata cómo fue su encuentro con Jen Quesada, cómo tuvo trato preferencial en una discoteca de la ciudad y Jen Quesada, al verla, tuvo que pedir que la movieran de mueble, de sofá. Ajá. Y también entonces vemos cuando le dijo tecata y que estaba enferma. Pero que también ella dijo, ella dijo como que ella quería como grabarla, era. Ajá. Entonces claro que me muevo. Sí. Y más Jen que tú sabes que... Y con lo loca que la Mami llora, yo pensé que me va a volar encima. Así, tíralo. Jen cuando me vio, Jen creía, mamá, que yo dije que él iba a hacer un show. Yo lo que la miré de esta loca, sofocada. Ella andaba con su coque, con su marido, que me ponen a mí donde yo siempre me pongo alante. Y a ella la ponen en el mueble número 2 y eso estaba... Cuando yo vio que mi hermano estaba sentado ahí, que este cuerpo venía del baño. Que yo me fui de risa. Cuando ella ve que mi hermano está ahí sentado, que este cuerpo viene caminando de allá. Que el marido se quedó mirándome. Y ella también, así ella se paró y le dijo que a mí me de mueble. Y la movieron. Ay, Dios mío, entonces... Que a ella la movieron, pero no la movieron por ti, mi amor. Yo me imagino que ella se quiso mover. Confírmame si tienen el video para ponerlo de TVT, el de que estaba hablando Tamara, en lo que comentamos este. ¿Tú crees que los dueños de un establecimiento nocturno prefieran la presencia? O darle un trato preferencial. ¿A la Mami Jordan o a Jen Quesada? A Jen Quesada, definitivamente. Jen Quesada es otra persona. ¿Quién a la más personas? Es otra clase de personas. ¿Quién a la más? Jen Quesada. Y tú sabes que sí. Si tú estás en tu casa a las 10 de la noche y estás revisando el Instagram, pam, y tú la sigas a las 2. Ajá. Y tú ves, ay, mira, Jen Quesada dijo que estaba en 6-9 bar. Ajá. Ajá, ese ya cerró, ¿verdad? Ajá, en 6-9 bar. Y se dice, ay, la Mami Jordan también, ¿a quién tú va a ver? A Jen. Yo también. Claro que sí. Claro que sí. No, es que Jen tiene muchísimas más. Es más, leo que Mami Jordan está ahí y dice, no voy para allá porque está ella. Oye, Jen tiene 1.700.000 veces más aceptación que la Mami Jordan. Es verdad. Y mucho más seguidora que la Mami Jordan. Y cae mucho mejor que la Mami Jordan. Y Jen Quesada. Entonces, no hay ningún punto de comparación. Y Jen Quesada fue educada porque evitó. Claro. Si vio que esta muchacha estaba como en drama, tratar de evitar un conflicto es lo más inteligente. Porque la Mami Jordan es perra que ladra y muerde. Y más que Jen está en un trabajo. ¿Tú entiendes? Sí. Como tú estás en un trabajo que es un compromiso, tienes que comportarte. Porque ella es la que te comporta. No te puedes poner de barrio, bate. ¿Cómo es barrio? Barriotera, chompas, cafre. De barriotera como la Mami Jordan. Es así. Jamás. Nunca. Miren, hoy es Jueves de Recuerdos. Jueves. JTBT. Vamos a ver el video del que Tamara estaba hablando. Lo pusimos hace dos días. ¿Dónde? Inició este conflicto. La Mami Jordan llama enferma y gualedoras. No solo a Jen Quesada, sino también a su hermana, la patrona. Tíralo. Jen y la patrona, que las dos son dos. Está hueledora. Está hueledora. Está hueledora. Un jarro, una negrana nedoca, parece. Un jarro, una negrana nedoca, parece. Yo quedo cara cuando Jen llegó. Ella se va a sentar a la vera de mí. Cuando ella mete el cuerpo obstacular. Yo no me voy a abrir. Y se sienta la vera de mí. Me la voy a pasar grabándole ese cuerpo el día entero, la noche entera. Yo estaba loca para grabarla. Para que ustedes la veran. Jen no aprieta. Jen tiene que comprar a buscar a menores para que le hagan al caso el marido. Mira, déjame decirte una cosa, Lee, David. Tú le llamaste a esto un conflicto. No. Para que haya un conflicto, tienen que haber dos personas involucradas. Tiene que haber respuestas. Y aquí está la mami Jorda, que se dice, se desdice, se pelea. Ella misma está peleando sola. Ella paga y se da el vuelto. Exactamente. Y yo nunca he visto que Jen le ha devuelto. De hecho. Tal vez la patrona sí, porque la patrona perdió su cuenta. Y le sale, tú sabes, para subir unos cuantos seguidores, pero no. Y tal vez la patrona sí, porque lo último que dijo la mami Jordán con relación, ni siquiera de la patrona, sino del hijo de la patrona, era, no, yo ni siquiera voy a decir lo que dijo del hijo. No, 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 es que es una cosa terrible. Y en esa ocasión, hasta la patrona, yo la prefiero. Nosotros llamamos a la patrona, la patrona habló, pero hace dos días cuando pusimos este video sucio, asqueroso, barrial y repugnante, lleno de mugre e inmoralidad, llamamos a las dos y ninguna de las dos contestó. Yo asumo que no se quieren referir a esto. A lo mejor están calladitas porque están tomando acciones legales. Y yo espero que sí, de verdad que sí, patrona, y si ustedes estén viendo esto, aprovechen este error para que alguien por fin ponga en su puesto a la mami Jordán, porque realmente esta niña está cada vez más descontrolada y nadie sabe el día de mañana con quién se va a acoger. Y es una tipa que no tiene como escrúpulos, no tiene dignidad, no tiene respeto, siempre sale diciendo que hay que respetarle a sus hijos, pero ella no respetele a nadie, o sea, no entiendo. Ella necesita a alguien que la ponga en su lugar. Ahora, hay un punto, esto no entra dentro del renglón de las chimes de farándula, que dicen, ay, te quitó un marido, le pegaron cuernos. Estas situaciones que entran como difamación, pero no prosperan en un juzgado. Esto es algo mucho más delicado. Las está acusando directamente de consumir sustancias ilícitas, porque cuando dicen hueledoro no sabe a lo que se refiere. Y de estar enferma también, eso va mucho más allá. O sea, sobre todo lo del SID es automático. Claro, sí. O sea, para que ustedes sepan, ustedes se encuentren que lo del SID es lo de menos o lo de más, pero eso, ya, simplemente decir eso, sea verdad, sea mentira, sea como sea, va para las chirolas. Es que eso da pena y vergüenza.